...situación económica complicada que hemos venido teniendo los comerciantes durante la pandemia y no se va a cobrar el estacionamiento el día 24, el día 31 y el día 5 de enero. Esto, la verdad que es un beneficio que nos viene muy bien. Es un llamador. Es un llamador, por supuesto, sí, es un llamador. Más allá de que también le vamos a solicitar la colaboración de la brigada especial que tiene la municipalidad para un ordenamiento, ¿no es cierto? Que convengamos que esto es muy necesario y nos va a venir muy bien, ¿no? El día 24 y el 31 ya se tienen que cerrar a 5 directamente por una cuestión legal, pero los días anteriores, ¿hay algún tipo de extendido en los horarios? Sí, el día 22 y 23. Les recuerdo que se va a extender dos horas más el horario de atención y fundamentalmente el día 22, porque les recuerdo que el sindicato de empleados de comercio está con elecciones ese día. Entonces, les va a dar la posibilidad a los empleadores de poder ayudar a sus empleados que vayan y emitan su sufraje. ¿El 29 y el 30 todavía nada? No, no, todavía nada, pero seguramente, y veamos cómo se comportan estos días, veremos qué sucede el día 29 y 30. Después de un año y medio complicado, cerrado, vuelta, abrir, cerrar, ¿se puede hacer algún tipo de guarismo, algún tipo de pronóstico para lo que son estas fiestas? Sí, ya les puedo anticipar que se han incrementado un 10% en función de la gratuidad que ha tenido el transporte público de pasajeros aquí en la provincia de San Juan. Así que esto nos ha venido bien realmente, esto está comprobado que ha sido en todos los centros comerciales que tiene la provincia de San Juan, ha actuado de esta manera, yo creo que esta medida de extenderlo ha sido positiva para nosotros, para nuestro sector y que va a colaborar a que todos aquellos que, bueno, que han estado transitando durante la pandemia en una situación complicada, bueno, puedan mejorar un poquito las ventas. No se van a salvar, pero van a mejorar un poco las ventas para fin de año. Por ser que una idea es colateral, digamos, por una inauguración, ¿puede servir a futuro como tácticas de venta? Sí, sí, por supuesto, claro que sí. A futuro se la seguiremos pediendo al señor intendente. Muchas gracias. Gracias.